Aquí estamos, en las EF Records, el arsenal, a huevo, el pinche a Moldy, el urbano, con grande a Moldy, el nocote, pinche yona, también a huevo, carnal, uno loco bien campade, ahí vemos un pincael, a ver que sale, a ver que sale, dice, vengo con el goty, con que Moldy, con yona, te la sabes que esta pinche rama se pone, cabrona, y tu emoción, y bien pelones, y ya sabes, canto, que como que se pone, dejamos, humbamos y borramos, a veces, aquí tranquilos, la revagamos, de un momento al fin, ustedes se ponen la lirica, el tema, y le damos machina a la lirica, la cerveza está helada, la lirica es machín, si no nací en el rap, para nosotros es un ritmo, ya sabes, me gusta dar más brazos, respeto sobre todo, si así, mis casalazos, mis hermanazos, ya sabes, mis abrazos, todos los cabrones, de corazas, la tiramos, la tarima, esta hecha para los raperos, ya sabes, siempre me reporto con el hierro, y con el hierro, con el mero, mero, la vamos rebotando, tranquilos, aquí la tenemos, yo nunca suelto, solamente se la aprieto, les dejo entre los botes, pa' que siga con el tren, pa' que siga con el ritmo, comando la marihuana, se la saque como mijo, pa' chona, como jaguama, es lo que pasa, carnal, que yo me enojo, cuando sigo un puto de rojo, mejor me pongo el forjo, aquí no hay pedo, es caliente, mi cabrón, soy demonio, muchos me conocen, ten cuidado, porque te están buenas noches, y sale que en la noche, mis papás son buenos, y ya seguí ripando, no había que mucho, pues al mi pito, ya los frutos se hizo lleno, y esta rima se va a ripar, la va que va, conmigo, si se le va a caer de goli, y como un canal que sos loco, sab como se ponen, con una base, hecha en calidad, de la sabe, carne, de una gente, con el arte, no hay pedo, ya viste ripando, y ya te la sabes, vamos a marihuana, Ya saben quiénes, y saben quiénes la mantienen, la mantenemos y la va por el pato, y el loco sepa donde me voy yo. ¿A dónde voy? Para la esquina con mi copa, con el gol y vamos a fumar la cocaína, de las aves canales, con mis copas, uno, dos, tres, cuatro de Guanatos es la tropa, es la tropa que anda bien presada, las calles de Guanatos, las lucas tienen bala, los barros fuman gotas, la yota, vayas, chingasta, no vale más de otra, yeah. Y no hay debo tranquila, sigo, a pesar de que se precipita el cerebro, sigo vivo, no lo improviso, ni muy chingón, pero debo estos talentos con la rima del microfón. El microfón, bajo pelón, su montilla, ya que me gusta, abajo del pantalón, aquí Simón, este corazón, y que se vengan las morretas, que ya les hago el caldón. El perro, se vengan las morretas, que se les baja hasta abajo, como los cabrones de las calles de Guanatos, de Guanatos, de la cabeza, loco, vengo fumando, por los cocos rojos, te hablo caloneando. Yo andalo, te ando jugando chido, si quieren jugarme la dejo aquí con este ritmo, la pruebo con la voz y con todo lo que quieras, en todo el ritmo, si baila, flipa, a veras, para agarrar calor. Con las morretas las vamos a rimar, bien chingón, ok, ya se me descapo el coco, que voy a rimar, tío, quemando un poco al poco, un buen poco para sacar un buen poco. De calidad, así es como Raúl, dice el fumo, ya no me trabo, pues ya me afloqué, saliendo el huequito y aquí estamos otra vez. Esto está empezando, no pueden pararlo, la neta no se meta, está cabrón parasitado. Con el pinche, con el grande, con el tren, no flotes, con mi copa y yo nací, con sabe, trago los rebotes, no me importa, yo aquí siempre fumo verde, flota. Este vato loco siempre firme con la flota, chinga a su madre en la chota, ¿sabes con qué pasa? Aquí en la esquina siempre fumando a su plaza.